¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Experiencia chavales y 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 la otra y 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 ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ahí puedo tener más vida! ¡Ay mira! 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 ¡Ay! ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ay mira! la trampa de viento ahí está, pero ¿cómo la saco de aquí? tendría que dejarla en algún lado, ¿no? ah, sé ah, ya sé ah, ya sé, ya sé dejarla ahí para quedar en la me he olvidado la runa está bajando ¿qué sucede? trapa padre niño, vete de aquí estoy bien ¿cómo te sacamos? tira de las cadenas en el muro pero hay tres ¿qué hago? Atreus, concéntrate puedes hacerlo por favor apresura que no sé si puedo ahogarme bien, creo Chati es el planteado caza la luna Skol es dorado y persigue el sol para que suceda en Ragnarok tiene que comérselos para estar fuera de lugar buen chico entonces la luna va a la izquierda el sol a la derecha con Midgard en el centro ¿de qué palanca tiro? la izquierda la barra de en medio la del medio la de la derecha la del medio rápido la izquierda la izquierda la de en medio rápido la de la derecha perdón me volvió me volvió el medio Luna, luna, luna Morí El sol a la derecha, entonces tenemos que bajar el sol Tengo que ir al medio, al medio, ¿no? Y yo que ya no hago un... La barra del medio Una a la izquierda, solo a la derecha, y guarda en el centro La del medio, rápido ¿Es que la antar esta? ¿Es que la antar esta? ¿Es que la antar esta? ¿Es que es el primero? ¿Es que la antar esta? ¿Es que la antar esta? ¿Es que la antar esta? con el de la bolsa la del medio mucha hermano no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no Bien, por fin nos vamos a ver Tan fuerte el hallo Oye ese poder, este Porque este el que Este Pero este mira Este Pum Es terrible, es fuerte Y eso me gusta Me dejó Pero es tremendo Tremendo Wow Por ahí Oh Está ahí ¿Qué es eso? No 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 Por acá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Suscríbete! Si no puedo con esas cuestiones no voy a poder con la Valkyria No ven Dios, no conoce el miedo ¡Suscríbete! 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 Eso significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo muchacho, pierde cuidado ¡Oh! no había visto porque siempre tuve aquí mío otra indicación o o ah y ah Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la Tierra de los Gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. Oh, ¿y si llegamos a Jottenheim y allá tampoco hay Gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. No se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? No, voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! Entiendo. ¡Sí! Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Te echamos de un vistazo! A ver, se está cortando un raro ya. El chiquitito. El mini-dio. Mini-coz. Mini-coz voy a ponerle. Así lo voy a decirle. Mini-coz. Mini-coz. Supongo que puedo armar. Atiéndeme un poquito, compadre. Mejora de HLT. Tenemos del pomo de la espada. Que me quita. Empoñadora. Mejorar. Dice mejorar. No, no me gusta el cantamiento Tenemos, no hay recursos para ser eso Que ama Buen ataque, tres golpes devastadores que lanzan a los enemigos Que esto, un acero sólido Algo bueno por ahí Ah, pero no lo tengo Mejor el runico lo baja un poco Y que si el runico lo subo, que esto No, tengo varias cuestiones que me bajan Que dice Ayuda, piedra de salud Mejorar de piedra de salud ¿Alguna otra cosa? Pero le baja el runico, todo le baja el runico Esta es la pelabricidad Bueno No Ese es un gran consejo ¿Alguna otra cosa? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Que lo tiras solo? ¿Que lo tiras solo? ¡Suscríbete al canal! ¿Que lo tiras solo? No puedo aprender si no me enseñas No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De donde salieron tus espadas de fuego? ¿Por qué las usaste? ¿Dijiste que matar a un dios siempre trae consecuencias? ¿Las usaste para matar a alguno? Además de Magni, ¿a quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Pero ese tema no está a discusión No me presiones, niño ¡Bien! ¡Mimir, adivina qué! Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender ¿Eh? ¿Felicidades? ¡Suscríbete al canal! ¡ivolveros! ¡Volveros! 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 ¡Vaya! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Niño! ¡Suscríbete! ¡Sigue entrometiéndote en nuestro camino! ¡Ya verás! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el medio de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice aquí? Dice... no lo despiertes. ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había en la montaña. ¿Quién más quiere venir por nosotros? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 es imposible también que se pueda hacer así de ahí para allá es posible bueno encuentro solución niño vamos por aquí vamos por ellos todavía no no ¡Gracias! ¡A tu izquierda! ¿Has considerado una retirada táctica? ¡Cuidado a la izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien hermano? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no me da vida! ¡Sigo peso! ¡Vamos! ¡Me he quitado toda la pinza de vida hermano! ¡Y no hay vida! ¡No te ves bien! ¡No te ves bien! Yo sé que no, pero ¿cómo lo enfrento? ¡No te ves bien! ¡Apúrate vos! ¡Está que sin respeto el cabrón sí! ¡Cógelo! ¡Como voy a ir! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No te ves! No te ves! ¡Así que no te ves! ¡Eso es malo! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡No! El Elegre sigue siendo único. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no vamos a ni unirte? Este es el combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratamos de derrotarlo así, ¿no? ¡Se están moviendo un poco lento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vencí el trasero amigo Oye, fue hermoso lo que hice bello, 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 bello que estaba a cualquier vida asi vamos por aqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, dear! ¡Ay, ya! Este silencio se está poniendo incómodo Tranquilo, nos estamos concentrando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que yo... ¡Tan bacano! ¡Qué frío! ¡Ya casi llegamos! ¡Por fin! ¡Aaah! Aquí nos encontramos con el coche, ¿no? ¿Será que me acuerdo? Vaya, hay cosas que nadie debería ver nunca Gracias por eso ¿Algo? Niño, la runa ¡Ah! ¡No! ¡No! Vamos Wow, Jotunheim Llegamos Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... ¡Hermano, cuida! ¡Me extrañaste! ¡Corre, niño! ¡Lluza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! En serio ¡Valdur, déjalos! ¡Llévanme a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! Pero solo eres carne Al parecer, el niño es el cerebro ¡No! 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 Sí, por supuesto, joven, huye Deja que papi se encargue del trabajo duro ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! ¿Y yo qué pensaba que mi familia tenía problemas? ¡Ah, tu padre tiene razón, chico! Te falta mucho para estar listo Serías tan amable de sujetar esto por mí ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Ah! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No te acerques a mí, hijo! ¡No! ¡No! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¡No me detendrán! ¡No me detendrán! ¡No me detendrán! ¡¿Quién ha ativado el puente?! ¡Te hice una pregunta! ¡No me detendrán! ¡Está bloqueada! ¡Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti! ¡Se acabó! ¡Seguro! ¡Que así sea! ¡Bordor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo! ¡Ahora mismo lo mataré! ¿Qué sabes? ¡Qué has hecho?! ¡Niño! ¡No! 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 Ahora escúchame sin decir una palabra Soy tu padre Y tú, niño, estás fuera de ti Pierdes el control Eres impulsivo, desobediente Y descontrolado Eso no lo toleraré Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión aún no termina Estamos aquí por ti, niño Nunca lo olvides Vaya, hace frío ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel al que podíamos llegar Veo un barco Llévanos Solo nos conducirá a medio camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará lejos de aquí Durante mil vidas de mortales El guardián del puente impidió que los vivos ingresaran en este lugar Pero ahora que le arrancaste el corazón, aquí estamos Es curioso como resultan las cosas Minyo ¿Qué? No. Oye. 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 Niño. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. Cabeza, ¿qué fue eso? A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos, también los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. Cuanto antes. No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. No era yo. No. Pero es en lo que te has convertido últimamente. No, yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no es así como soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarme. Más rápido, ¿sí? Déjame pensar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.